Hoy es un día feliz para Antioquia, mostrar este millón trescientos mil firmas demuestra que podemos actuar en unidad, que podemos actuar como un solo cuerpo. Estas firmas que tenemos hoy aquí atrás nos dan muestra de que si podemos entre todos solucionar pacíficamente los problemas, pero que definitivamente se necesita es que la decisión sea del pueblo. La competencia para dirimir este conflicto limítrofe está en cabeza del Congreso de la República y el IGAC se ha equivocado al usurpar ese poder que tiene el Congreso de la República, por lo tanto somos optimistas frente al futuro de ese territorio y damos una voz de aliento y de esperanza para todos los habitantes de Urabá. Y lo que hemos solicitado al gobierno es justicia, que actúe en justicia, en respeto por las poblaciones, en lo que piensa su comunidad, su gente y hemos rodeado al gobernador y lo venimos acompañando precisamente en esa línea, en una línea de liderazgo. Esto es un paso muy importante hoy que el ministro haya reconocido hoy que verdaderamente están sujetos únicamente a lo que diga el Congreso de la República, a lo que diga el Consejo de Estado. Eso era lo que habían hecho desde el primer día. La verdad sirvió mucho ese apoyo incondicional que todos los antioqueños a través de su firma le brindaron al gobierno departamental para enviarle un mensaje claro, contundente al gobierno nacional, haciendo referencia a que el pueblo antioqueño no va a permitir bajo ninguna circunstancia que se atropelle nuestro territorio. ¡Gracias! ¡Gracias!